La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El pror fuera le quedó ¡¿Qué voluntad?! Voy a volver a preguntar porque necesitamos energía hoy para comenzar el show ¡Buenas noches, Quirlo e Le Botas noches メmetros! ¿Cómo les va? ¡Qué calor freanto! ¡Tremendo! Está parecido en un hotel alajamiento Conchas para arriba ¿Se metió en una pileta de noche? Es hermoso De día tampoco ¿Cómo no? Nunca estuve a una piscina así. ¿Qué vamos a ir a una piscina yo? ¡Vos estás loca! Es una tarada. No quería ir a la playa porque ella está gordita. No quería ir a la playa. ¿No sientes que es una tarada? No. Me metí en agua los otros días, el día de la imagen. Ya me metí... y fue tremendo. Un tsunami. Fue tremendo. Estábamos a pasar a la brutal hasta que llegó Greenpeace y nos cagó todo el pecho, ¿viste? ¡Ay, me metí en el pueblo! ¡Se pude! ¿Qué? Este no lo voy a romper porque me lo trajo en la piscina. Lo quedo con la formación, ¿eh? ¿Este de ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me pareció la Madonna? Por lo fraca debe ser, ¿eh? ¡Gracias! Fuente de aplauso para la mía que nos vaya a regalos. La Madonna no, la mala Madonna. Y ustedes ni un picotrela, mensajero, nada. Unas crotas. Y un flan. Con este calor, ¿qué se come? Enzalada de fruta, ¿qué se come? Un helado. ¡Un helado! Un helado de limón y nos tomamos un champagne y quedamos pobladas. Arrastrando la concha por el bosque y quedamos así. ¡Terrible! Hoy ni siquiera da ganas de chuparse el culo, hoy siquiera. ¿Ves? ¿Por qué ese calor? ¿Viste que Lema? Hoy sí o sí han de chuparse el culo cuando las dedos pilla, ¿eh? ¿Viste que ese calor te transpira el culo? ¿La verdad es que hay un chuparse el culo? Sí, claro. ¡Sí! Sí, sí. Lo que no me gusta es cuando, si te chupo, si una manda el dedo, te voy a decir, acá ya no hubo alguien, ¿viste? Que es que la besa. Sí, porque metes uno, dos, y vos decís, Houston, tenemos un problema. Porque si te deja que le metas el dedo, viene pija, ¿eh? No es que eso es la razón de nada, nada, nada. Vos sos muy amarga, loca. Vos sos muy puta. ¡Ah! 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 Sí, por la edad de ella. Estamos esperando, chicas. Hoy nos viene a ver Benjamín Amadeo, ¿eh? Hoy nos viene a ver. Se puede sacar fotos con él. Vamos a hacer unas bolitas. Todo acá. Y quiero... Quiero saber algo. ¿Hay mujeres que tuvieron sexo ayer? ¡Ah! 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 Con quien? Con quien? De acá nadie tuvo sexo de esta parte. ¡Boluda! Ella tuvo... ¿Con quién? Nadie. ¡Ah! Están dando testimonio, ¿eh? Nada, ya te comí bien ácido ayer, nada. Chupó pija, no copió. Que chuparan la concha. A ver, chupada de concha, ¿es sexo? Sí, claro. Eso no es solo penetración. Obviamente. ¡Rico! Pero que vos tienes una piel llena. Escuchame. ¿Ya empezamos así? No te la creo. Bueno, chicas. Primero hombre de la noche, un morocho extremadamente romántico. ¡Fuerte el aplauso! Seguiremos siendo por vos. Así después de almas. ¿A qué estás aquí? No nos pasé. No me quedes a visitar. No me quedes a visitar. Es que no sabes que no sé. No me quedes. No me quedes sin duda. 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 Pero nada, no tienes mal. Es que no te lo sé. Enloquece, un embriazado triste el tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos jugando, si se agarra el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para vivir, si queremos amar, no sé mañana. Yo no sé mañana, si estaremos jugando, si serás para vivir. Yo no sé si serán jugando, si serás para vivir, si serás para vivir. Yo no te he校ально, si serás para vivir, si ener, si serás para o vivir, si serás para vivir. Con mi Each és Only Son, y Si Espíritas túовать y mío, CON O horrifying El César. ¿Cómo se va a estar aquí? 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 ¿Para Marcelo? ¿Qué? ¿Para estar aquí? ¿Cómo se va a 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 estar aquí? Se está pidiendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella ¡Canta! Se coge tres noches para mí Tiene una ciudad Aparte, es como ese hombre rudo Pero que cuando te está agachando Le agarra así la dulzura Y te dice, te chupo la conchita Y vos te... Papá Pija gorda, ¿eh? ¡Sí! Sí, gorda Pija gorda Pija, 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 pija Bueno, vamos a hacer nuestro rey Que de noche le sacamos la negra Que de noche me la hora que me quede No importa que de noche me quede Si eres esa mi hija me joran Yo te voy a beber Esas cosas que te van bien a ayudar Que de noche te amane Que de noche te quiero decir ¡Vamos a las palabras! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y el aplauso, y el aplauso, y el aplauso! Vamos a pedir un aplauso para Jordi, un aplauso para Pippo, y un aplauso para Rani. Vamos a pedir un aplauso para Jordi. 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 Les dije que eran bien cauchitas, eh. Que había una en la primera mesa que les pedía hacer culo al culotero. Sí, me gusta acosar con los pregadores. Chicas, ponen un aplauso para que viene Benjamín Amadeo. Vamos a pedir un aplauso para que viene Benjamín Amadeo. ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No quedas el tuyo! Ahí arriba. ¡Muy buenas noches, las chicas! Muchas gracias por decir... Alta llanta, ¿eh? Regale, regale. Bueno, eso, ¿no? Vi una violencia, policía, porque ya están despidiendo a alguien. A ver, pará, te conocía. Sí, a ver, Maduro, que están despidiendo. Muy bien, muy bien. No te casas, el único que puedo decir es que no te casas. ¿Tú te casaste? No, no. ¿No te vas a casar? A ver, Estado Civil, solterísimo. No, 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 no. ¡Ah, está bueno! ¿Nos importa? No, no, no. Acá tenemos una consigna que a más de dos cuadras no son cuernos. A ver. ¿Ella está más de dos cuadras? Código Postal, sí. Está en el auto. Está en el auto. Está en el auto con un primer lugar si viene conmigo. Vamos, vamos a la cuenta de un mil gramos. Todas conchuras, pero bien suerte para que escuchen. ¡Un, dos, tres! Son tan efusivas ustedes. Bueno, Benjamín yo estuve leyendo porque hay que informarse, chicas. Empezaste una novela en mil millones con la serie y con todos los hombres. de ahí se... Lo que son los ojos. ¿Qué? Lo que son los ojos. ¿Son turquesas, son? Sí, son turquesas. Y tiene dos. Y tiene un ojo al lado del otro, chicas, ¿eh? Una pregunta comprometida que te voy a hacer. Si no existiera tu novia que está ahí afuera, ¿qué tiene que tener una mujer para seducirte? Un vestido rojo. ¿Te gustan las chicas rubias, altas? ¿Te judas? Un vestido rojo. Un vestido rojo. Un vestido rojo. Un vestido rojo. ¿Te lo sé si quedas luchando? Porque chico igual se da cuenta que sos un bandido. Un vestido negro sucio. ¿Quién es Arce? ¿Quién es Arce? No es seguridad porque me gustan los trapos, me gusta el concentro, ¿eh? ¡Sí! Sí, porque... Dicen que son luchas, dice. Un directo lo van a hacer desfiladas, ¿no? Arce es uno de los ganan... Arce está ahí parado y se hace el boludo pero agarra el teléfono. Yo te veo así. Si, siempre. Y se hace gato negro. Y me gusta las gatos. Nunca lo veo con una chica de su casa. Siempre con mi trío. Rubias, morochas, pelirrojas. Que me de bola. Que le de bola, la que sea. Que le de bola, la que sea. Claro, tiene ganas. Clarísimo. Dejame. ¿Qué vas a hacer este año? En 2012. Ya estoy grabando Los Únicos. Salimos la semana que viene por los 13. ¡Ay! ¿Cuál está? Marco Antonio Caponi. Marco Antonio. Marco Antonio. Nicolás. 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 Esta putita que es preciosa. La Brenda es china. La Brenda es rica. La ex y carlitos. La china está también. La china suave. La china que lo dejó. Está con cabrón, dicen. No, ahí me hago el boludo con nadie. Si, es verdad chicas entonces. Yo no sé, no sé. Cójale los decorados con Susana con los ojos. Escuchame. ¿Y cuánto sale la semana que viene? La semana que viene, sí. Porque ya no va más a las 9 de la noche porque ahora es como una tira juguetita. No, vamos a las 9 de la noche por ahora. ¿Vas a las 9? ¿Y por qué cambiaron? ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Pero así es. Ahora vamos con el sueco. ¿Son sus únicos, son buenos o son malos? Algo de villano. Algo de villano. No puedo no ser de villano, eh. Tengo cara de abuelo, no sé por qué. ¿Tiene cara de abuelo? Tiene cara de depredador sexual, no me digas que no. Tiene cara de chupa concha, ¿no? Que te chupate la concha con los ojos verdes, así. Tipo cocodrilo, ¿no? Sabe y no contesta. Por último, ¿cuál es sexual favorita? Tiene 4. Mesa de fútbol. ¿Y qué lo veo tú? Imagínate, arriba de la mesa de fútbol. Sí, pero si yo me subo a la mesa de fútbol, nos vamos a la mierda, querido. Las patas hacen así. Se me salta, se me salta. Se me salta, se me salta. Claro, no te raspa. Sí, pero España es a mis dos. Pero chicas, todas las que quieran fotos con Benjamín, como siempre ya salen, van a ser ahí. Vale, ahora empieza el éxodo. Ahora el éxodo. Ustedes, todas se empiezan ahí. Chicas, todas las que quieran fotos con Benjamín, que después las pueden ver. Ah, de acuerdo. En el, ehhh, usted aparece un TODOS. Nah, dejar, te interese. Todos los que quieren la foto con Benjamín, en el otro mil nos espera. Y después la cúntula lo buscas en cir.elbox.com.ar. ¡Ponte el aplauso para Benjamínоваweit! Apagúnenla. Gracias Benjamín, eh. Está muy bonito. Gracias Benjamín, eh. ¡Gracias! 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 ¡Chico, prometí la canta de la canta! ¡Por qué no gruchas más así! ¡Oh! ¡Vamos a la segunda mesa del viernes! ¡Vamos a la segunda mesa! 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 Como siempre, los que vamos a bailar Nos contamos muy mal hoy Pero esto es muy importante Después de todo esto ¡Ah! ¡Que fue Daniel! Si lo dejan a mí, te lo dejo en mi foto Te lo dejo a los chicos Gracias a mí Después de Después de hacer algo normal Vuelven confiados a la casa ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Como siempre! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Puenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Como quisiera volvente a tener un jugo de risa a ti, enseñándome. Como quisiera volvente a tener, no sabes que de acuerdo yo te he amado, quizás así comprenderás mi dolor. Como quisiera volvente a tener, no sabes que de acuerdo yo te he amado, quizás así comprenderás mi dolor, quizás así comprenderás mi dolor, quizás así comprenderás mi dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!